Una de las facetas menos divulgadas de José Martí es su filiación mazónica. Investigaciones en nuestro país arrojan que el apóstol perteneció desde 1871 hasta el 76 a la Logia La Armonía en la ciudad española de Madrid, pero desde niño ya había conocido sobre el tema en las enseñanzas de su maestro Rafael María de Mendive. Al decir del investigador cubano Samuel Sánchez Galvez, Martí encontró en la mazonería uno de los crisoles para fomentar sus ideas avanzadas y consolidó más aún su madurez intelectual, ideológica y política. En ocasión de celebrarse hoy el 119 aniversario de la caída en combate de nuestro héroe nacional, la Gran Logia Amazónica de Cuba donó al Museo de Cera una sortija que identifica a la hermandad a nivel internacional. Tras la firma del acta de donación a cargo de Ismari López, directora del museo, y el venerable maestro de la Logia José Antonio Saco, Elber Fernández, se hizo la develación de esta pieza. El momento fue acompañado con los versos sencillos de José Martí con la musical voz de los cantores del coro profesional de Bayamo. Catius Caledón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.